Aquí la Fiscalía está presentando un estudio, un estudio que en principio solamente puede ser controvertido por expertos, no por lejos porque entonces caeremos en las falacias y en las inexactitudes que se ha caído con todo respeto en el autoconfurtado. No sabemos qué más se puede esperar de un estudio de esta característica, cuando si se tiene el cuidado de optearlos, podrá verse cómo se realizó todo lo que se investigó, todo lo que se hizo. Pero si hubiese tenido dudas, señora magistrada, ahí estaba la contadora para que observiera sus inquietudes, pero a cambio asumió con todo respeto el papel de juez de conocimiento, de experta en temas financieros contables y desbordó el marco de su accionar como juez de control de garantías. Así, entró a corto a controvertir un estudio de este tipo sin la orientación, conocimiento y dentro de los casos que exige este tipo de elementos materiales probatorios, desde el punto de vista técnico. No es cierto que se haya presumido, como equivocadamente se sostiene, que todas las diferencias de conciliación y salarios eran incrementos por justificar, ni más faltaba. A cambio, las diferencias que resultan por justificar se encuentran después de realizar la debida depuración de cada uno de los ingresos obtenidos y que están debidamente soportados, pues cada uno de los préstamos otorgados al doctor Molo Capera, que se encuentran soportados, obvio, se tuvieron en cuenta dentro del análisis financiero contable. Así mismo se realizó la trazabilidad de cada uno de ellos, estableciéndose el destino final, con lo que la depuración es absolutamente sólida, consistente y creíble. Y si se quiere cuestionar, pues entonces que se haga en debida forma, pero no así, con apreciaciones que no se comparecen con este tipo de estudio. No es dable, en consecuencia, al juez de garantía de conocer la idoneidad de un estudio de esta naturaleza sin bases técnicas ni de ningún otro tipo posibles. No alcanzamos a comprender este actuar jurídicamente a nuestro juicio y manera de ver con el respeto es siempre inaceptable. Proceder, no visto en las líneas jurídicas anteriormente, es que se prescinde algo en rigor. Señora magistrada, es claro que el nivel de exigencia para arribar a la inferencia lógica es de una catadura distinta, por supuesto menor como posibilidad que la de un juicio, y que siendo este último lo que usted hizo, ello no se aviere ni a los parámetros en que se inscribe la valoración en este estallo procesal. El magistrado va a seguir, ha seguido y seguirá interviniendo a través de tutela, porque así lo ha seguido haciendo en esta disputa. De manera que para no alcanzarle más, señora magistrada, en este orden de ideas conmediatamente solicito que se revoque el autoconfutado, se determine la existencia de los presupuestos legales y jurisprudenciales para imponer medidas de aseguramiento, conforme a lo solicitado, se imponga esta conforme a lo oficialmente pedido. Con todo esto, lo único que quiero es que se haga justicia. Todo esto lo he dicho con mucho respeto, señora magistrada, y si en algún momento a usted o a cualquiera de los intermitentes le ha causado molestia e incomodidad, le pido disculpas. Esa no es mi intención, solamente realizar mi trabajo de una forma profesional. Muchas gracias por escucharme. Gracias doctor, me confirma si se mantiene la solicitud de recurso o apelación, no solamente reposición. Reposición y apelación. Gracias doctor. Le pregunto a la señora agente del Ministerio Público, al doctor Camilo, si desean intervenir como no recurrentes o para darle paso a la defensa. Señora agente del Ministerio Público, doctora Luisa Fernández, desean intervenir como no recurrente. No se la escucho. Por favor, actíguese un micrófono. No la escuchamos, doctora Luisa Fernández, prenda el micrófono. No. Mientras puede accionar el micrófono, le pregunto al doctor Camilo Amado, desean intervenir como no recurrente. Gracias, doctora Magistrada. Solamente para ayudar a la petición que acaba de hacer el representante de la Fiscalía, en el sentido de que considero que los argumentos planteados fueron pertinentes y suficientes, pueden dar alcance para que usted reconsidere su decisión. Y en ese sentido, si accederá a esa petición principal de interposición de medidas de aseguramiento. Gracias, doctora Magistrada.